¡Estamos en vivo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos en vivo aquí! En la invocación masiva el sábado 14 de abril de 2018 Estamos en la cuenta, escúchenlo bien Del Turbo ¡Zzz! Del Turbo ¡Sí, sí, sí! No teníamos cuenta y el Turbo se ofreció ¡Se va a jugar en la Yakuza Only! ¡Se va el Turbo! ¡El Turbo Only! Así que vamos a ver qué sucede en la cuenta del Turbo Only ¡Ea, diálogo! ¡Está fulleteado el chico! ¡Full, full, full, full! Vamos allá Pues igual el Crono dijo ahí ya lo siguiente Que quiere participar en el torneo Pues hablamos No creo que Warrock No sé si Warrock va a participar Porque Warrock va a estar conmigo comentando en el torneo Hay que preguntarle al Discre si participa Y le metemos Sandunga entonces Pero queremos ver ¡Cuán grande está el Cronos en ese torneo! Vamos a ver Anyways, aquí tenemos la cuenta del Turbo TN15 Me dijo que compraba dos ¿Verdad? Turbo, confirmame ahí ¡Estamos en vivo! ¡Sí, sí, sí, sí! Oye, Turbo, cuéntame ¿Quieres que compremos dos Premium Packs? ¿Sí o no? Contéstame ahí, por favor Si no, tiramos lo que tenemos ¿Está bien? Vamos a ver qué colección tiene el Turbo en su cuenta ¡Vamos allá! En la invocación masiva Tiene un Perna Tiene un Laika Tiene un Meijo Juan ¡Oh my God! Tiene un Rakan Tiene cuatro monstruos de fuego Bien chulito, chulito No vi si tenía las gemelas Tiene a Taliair Tiene a Ariel nada más de agua Y Poseidon Déjame ver si tiene las gemelas No, no tiene las gemelas No tiene a Ludito Un Ludito viene bien ¡Sí, dos pas! ¡Vamos pa' esa! Este... Entonces Tiene una Sear Y tiene un Hattel ¿Tiene de Lugio y Oscuridad? Vamos a ver Eh... No, de Lugio y Oscuridad no tiene Entonces vamos a ver qué sucede ¡Oh! ¡Ran, ran! No, tampoco de Lugio y Oscuridad Vamos entonces a comprar acá Los dos Premium Packs Que nos está diciendo el Turbo Soy... No sé Frisura Pero... ¿Cómo estamos enojados? Frisura Si acabamos de empezar ¿Qué pasó? Me perdí ¿Qué dije? Solamente dije lo de los dos paquetes ¿A poco no? Ahí ya compramos los dos Uno... Uno... Uno pa' acá Y le metemos Sandunga acá Ok, bueno Vamos a ver si tenemos entonces el espacio No, aquí tenemos ¿Dónde está lo del Storage? El Storage El Storage El Storage El Storage Vamos a ver si tenemos el espacio 58 Creo que ahí tenemos ¿Verdad? Bueno 58 Yo creo que entonces tenemos Tenemos ahí para Hacer 42 Se viene el cuarto Laika Ahí Espérate ¿En serio? ¿Tienes 3 Laika? Yo soy el rey de los Dubs Turbo Tú eres bravo en darme tu cuenta Hermano Eres bravo en darme tu cuenta Sabiendo que yo soy el rey de los Dubs Y... ¡Ave María! Se viene el cuarto Oye, no Te prometo que te saco un papi Te prometo que te sacamos a banda Este... No Gasten En Mística Prefiero farmiar runas Ahí ¿Se ven? Y se echan a reír Vamos a ver Este... Tenemos 37 Y dijeron algo de los sapitos Teníamos que sacar unos sapitos Vamos a ver si sacamos sapitos Vamos a ver si sacamos los sapitos Ok No, todavía no tenemos sapitos ahí Vamos a ver si sacamos el sapito No vi un sapito Si lo vieron me avisan Tampoco salen los sapitos ¿En serio? Ah no Definitivamente Espérate Sí, ya vimos un sapito Salió frog allí Eh... Azulito Salió el frog azulito Vamos a ver los de comer a alguien por ahí en lo que Y... Vamos a ver que tiene Quien tiene para subir Y... Está subiendo la triana Muy bien Buena adquisición la triana Eh... Mucha gente la dio de comer al principio Muy buena la tiana Muy, 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 muy buena Muy buena Muy buena Muy buena la tiana La triana 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 No, tiana Triana Perdón Que yo mismo dije Si estoy diciendo tiana Triana Ahí está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Legendario de primeras YOLO Legendario de primeras Válgame ¿En serio? ¿Quieren legendarios de primeras? Wow ¿En serio? ¿Quieren legendarios de primeras? Turbo Me dice Ahí va He invocado cuatro laicas Pero en mi cuenta Fueron tres Ok Has invocado cuatro Bueno Me dice Va de primeras Legendario Legendario de primeras ¿Sí o no? Legendario de primeras A la una Legendario de primeras A las dos Legendario de primeras A las Tres Ahí nos fuimos Ahí viene el cuarto Laica No me gusta Ahí viene el módulo Moje Ok Ahí viene una No, no, no Está bien Vamos a dejarlo Dejamos el otro para lo último Dejamos el otro para lo último Empezamos la El maratón De la invocación Vamos allá Empezamos aquí Le metemos Sandunga Vamos a ver ¿Qué pasa? Viene Pollito Sácale un pollito Sácale un Phoenix De viento Para que ahí Se convierta en un pollito Que los tenga Los tres colores ¿A poco no? Ahí sea un pollito De verdura Cuando me echas Una revisión completa De la ACC Ahí está Quiere Cronos Que le sigan Chequeando su cuenta Ay Dios Ay Dios No puedo decir Sorry A la gente de YouTube No puedo decir Lo que le iba a decir El Cronos Lo diré a la gente De Twitch luego Porque en Puerto Rico Lo que voy a decir Es una cafrería 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 Que fuerte Este Ay Dios Me dijiste Para lo último Ahora fue que lo leí Mala mía Mala mía Vamos a ver Todavía no hemos sacado Oye No hemos sacado Fake Nafual Bueno apenas No llevamos nada O sea Vamos a ver Cronos ¿De qué país eres? ¿De qué país eres Cronos? Inugami Vamos allá Hoy vamos con calmita Te amamos Cacho Pero Warry y Discre Saben Cómo soy Ya tranquilo Relax Oye No hay pena alguna Tranquilo Este Todavía no sale Un fake Nafual Eso es bueno Turbo Eso es bueno Si no saca fake Nafual Viene Nafai Míralo 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 ¿A poco no? ¿A poco no? Colombia El mismo Ok Eres de Colombia Ok ¿De qué ciudad de Colombia? Vamos allá No No Sí No Sí No Sí No Y No quieren salir los rayitos Vamos por el poder de Odín Por el poder de Tori Por el poder de Luli Que no nos llame a Marta Porque si no viene Marta La regulera Marta la regulera Vamos allá Ay Luli No es en serio Es en serio Ay Dios Ay Dios Ay McLean Ay McLean Por favor Yo quiero un A5 Para este chico Aunque sea un cuarto laica No un cuarto laica no bendito Por lo menos un Moulon O sea Quiero un Moulon Un Moulon Para el nene Diablo No salen los rayitos Cacho Dice Fabri Que los arbolitos Que los explotan Oh Ahí está Fabri Un saludito a Fabri Que nos está escuchando Vamos a ver los arbolitos Los arbolitos ¿Dónde están los arbolitos? Míralos aquí Acá Los arbolitos Ahí estamos ¿Verdad? Fabri Que hace lo de los arbolitos ¿Cuántos cuatro? Ahí Vamos a explotar cinco Ahí en los rayitos Ahí estamos Esa es la solución de Fabri Recuerden que Fabri El hijo de Warra Que tiene una buena rachita De verdad Tiene una buena racha Vamos a ver Nada Oye nada Nada de nada Vamos Luli La bolita del estrés La bolita del estrés Ahí viene Ahí viene Ay Dios mío La bolita del estrés La bolita del estrés La bolita del estrés Pronto Yo sé que sí Yo sé que sí Faltan tres Viene En el once Sale el rayito En el número once En el número once En el número once Sale el rayito Ahí sale el rayito En el número once Aquí Aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí se lo dije Mira, mira Te lo dije Míralo ahí Ay un cufa Ave María Lo dije Que en el once Salía el rayito Lo dije Mira, mira, mira Pero sale la sirenita Del Halo Hero Bueno, vamos allá Ya ahí viene Luli lo sacó al once Luli, en el uno Queremos el Nafai Queremos el Moulon Vamos Ahora, él me dijo Que quería comida So, que Luli Está respetando Lo que dijo Quiere comida O sea El crono dice Que tiene 31 años El chiste del fin de semana El chiste del fin de semana El chiste del fin de semana Ahí viene Ahí viene Oye Oye Turbo Te dieron Todo Todo comida Porque solamente Dieron un rayito Y yo lo mencioné Yo dije Que en el once Sale rayito Ahora estoy pidiendo Que en el uno Te salga rayito Porque mira Que no ha salido Nada de nada Ay ¿Por qué? Ay Luli Con Semifood El altar De invocación Tranquilo Mi hermano Vaya por esos 32 Tiempo Tiempo Yo creo Que tienen Los 31 Yo no sé Maravilla Tengo 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 Me duele Me duele Perdón Mira Me estoy Hasta Emporotando Ahí sí Bueno Ahí sí Ahí sí Ahí salió el rayito Ahí salió el rayito No hay más Nada que decir No hay más Nada que decir Otra Cacha Ahí venga Ahí sí Guau Me duele Hasta la oreja Ahí sí Mano Warron Dile a tu esposa Que seguí yo Seguí yo Tu esposa Se pasó Voy a pollitos Voy a pollitos Voy a pollitos Voy a pollitos Voy para los pollitos Ay Dios Mira Turbo Turbo Una pregunta La esposa de Warron Me hizo el fin de semana De verdad Con esa pregunta Guau Ay Dios Tiramos las piedras O no Tiro las piedras Turbo Sí o no Déjame saber Si tiramos las piedras Turbo Turbo Tiramos las piedras O no Ay Dios No va a dar la mano Ok pues no No va a dar la mano Vamos por el de luz y oscuridad Ay no Rayito No rayito Esa es culpa del crono Vamos a ver si da Vamos a ver si da Ahí viene Ahí viene Rayito El último rayito Sí No No va a dar la mano Primera cuenta Is done Invocación masiva Done Alguien más Para la invocación masiva Si no Vamos a terminar Esta transmisión De Summoners War Con mi cuenta Con mi cuenta Tengo yo creo que Cinco O seis Mystical Scroll ¿A poco no? Y pues Tiramos un chispitito A ver que nos sale Pero salió Uy Bueno en verdad Salió lo que él quería Ay diablo Yo no me recuerdo Ay miércoles Ahora si que volé Deme un break Hace cuanto no sacamos un Nafai El fin de semana pasado sacamos un Nafai ¿Verdad? El fin de semana sacamos un Nafai Pero fue un dub ¿Verdad? Fue un dub Gente Es que no me recuerdo Yo creo que el fin de semana Fue que sacamos el Nafai Y fue un dub Creo Mierda Yo creo que fue eso Vamos allá Vamos a mi cuenta entonces Y por último Le vamos a la invocación masiva Que salga una gemela Ok sí Ok 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 Vamos a la invocación masiva A ver ¿Cómo se runea? ¿Veis? Swift es lo más rápido Que la puedes runear Este Yo te diría Swift Energy Swift Focus Swift algo Speed HP HP O Swift Que tenga un poquito De sustas de precisión Quizás que tenga 45 50 Pero después que ella sea rápida Ahí la tienes Para que te funcione en gigante dragones Maybe también Maybe no En arena también te funcione Yo tú la hago Swift Bueno vamos allá Vamos a invocar nosotros Ah no Tenemos par Tenemos par Tenemos seis Vamos a ver Vamos a ver Sí Sí Es verdad Hay que verificar eso De las notificaciones de Twitch ¿Por qué no está llegando? Ay mira Sacamos rayitos Sacamos rayitos Con seis Sacamos rayitos o nunca sacamos la bumerón de fuego la sacamos Edwin ahí, bienvenidos mi amigo estoy cansado que Hunter te dé el abracito estamos estamos en vivo mi amigo bienvenido wow que OP que OP que OP diablo, que OP lo sentí como si fuera una FAI wow diablo, mano de la gracia luli, 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 luli yes estoy hasta cansadito diablo, creo que me emocioné como si fuera una FAI ¿verdad que sí? que duro que duro que duro que duro que duro ya no tiramos más nada seguimos tirando wow que nice que nice que nice que nice ah, no la podemos hacer AWAKEN yes ahora metirle Sandunga al dragón diachi que nice ¿a poco? eh, diachi se frizó se frizó y todo mira, luli frizó el iPad y todo frizó el iPad la luli de la vida lo frizó wow vamos a tirar lo que queda ya olvidámonos olvídate que ya es más ahora estamos contentos ya ya que salga lo que sea rayito con 6 con 6 mystical scroll salió rayito ya, hermano que salga comida que salga comida sal rayito lo que tú quieras sal lo que sea lo que sea sal lo que sea de verdad estamos mira para allá no hacemos invocación hacemos invocación mínima y salen más rayitos que una misma invocación masiva wow que destructivo salieron 2 rayitos con 6 3 rayitos con 6 no es grave ay el corazón el corazón de momento dijo una fight pensé que era una de las desert queen oh wow saqué 3 rayitos con 6 scroll mi amigo wow que duro que duro que duro que duro que duro espérate que enviaron algo ahí de luli da buenas luli da buenas quiero ver el video de luli da buenas wow que op que op de verdad mano wow bueno gente por hoy por hoy terminamos la invocación masiva alguien más quiere la invocación masiva ya estoy estoy exhausto vamos para jugar los jueguitos del pirata de sea of tears gracias de verdad diablo que duro que duro siento como si fuera una fight porque mano ahora voy con talia juancitos estará por ahí diache juancitos estará por ahí gente el juancitos estará por ahí para preguntarle a ver como las reuniamos junto con la talia diablo sería con violin con par de runas de speed donde está donde está la nena donde está la nena mira para allá me salieron ah juancitos jugamos las reuniamos venga aquí se jodió esto ay perdón aquí se encendió esto aquí se encendió esto mi amigo mi amiga tenemos para mi una fight tenemos una fight tenemos una fight que duro que duro un lichet de verdad la que quería exactamente con talia ay diablo que usando palo palo palito palo eh eh todavía estoy en shock no lo puedo creer ok 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 pues bueno vamos a hacer algo vamos a hacer algo y vamos a meterle voy a farmear yo espero que ya para mañana o para el lunes la tengamos arriba para entonces hacer un discord con juancito g y probar la gemela que juancito g pruebe su gemela contra las dos mía juancito el challenge ya está ahí metido está verdad ahí puesto en la mesa y lo hacemos el lunes hacemos un challenge entre las dos gemelas para verle el potencial de las cuatro gemelas mi amigo en una rta amistosa juancito g que tu crees a ver si me da tiempo para ruñarla chévere y le metemos sandunga dragones dragones con ella y con talia dragones con ella y con talia ah eso va a estar bueno juancito tus dos gemelas con mis dos gemelas a poco no ah va a estar lo pe mi gente bueno mi gente vamos a meterle sandunga recuerden vamos a esperar como unos 5 a 10 minutos lo que vamos preparando ya yo voy prendiendo el televisor para nosotros ir al juego de lo que es el juego de Sea of Thief y mientras yo juego Sea of Thief empezar a farmear para subir esta niña y subir oh que ofe que ofe de verdad estoy como un nene chiquito oh de verdad en serio hermano oh para mi yo se lo había dicho para mi para mi esto es para mi esto es una hay gente se lo había dicho o sea juancito J lo sabe el quadis lo sabe turbo lo sabe los que saben de verdad lo que estaba esperando era una boomerang warion especialmente la de fuego la que estaba esperando era la de fuego mano y luli me hizo estrago luli luli fue mira ahí sandunga warron pues mañana le metemos al fortnite quadis ya sabes quédate ahí que vamos a transmitir ahora el juego de sea of tiff y más por la noche vamos a transmitir overwatch mañana recuerden domingo vamos a estar transmitiendo call of duty fortnite y algún otro juego más no sé los que sean pues dale mi gente se cuidan los que se quieran quedar esperarme 5 a 10 minutitos en lo que vamos para el xbox a jugar xbox se los voy a agradecer para que me apoyen ahí jugando cft los veo entonces mi gente ahorita si no los veo el lunes somos en el jugar de nuevo así que bye bye llévatelo luli llévatelo luli vamos en vivo luli